¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en Samsung Galaxy Tab A8. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome y luego pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación y elegimos la segunda opción abrir en vista de pantalla dividida y luego elegimos la segunda aplicación por ejemplo galería y ya está ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsados estos tres puntos en el centro y deslizar hacia la derecha. ¿Puedo ver el video? Te invito a comentar y abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!